Vamos a conectar con el señor Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, bien, muy bien. Bueno, don Javier, le hemos leído estas dos noticias. Una primera, que el rey fue estresionado en los años 90, porque tiene respecto a un amor. Luego el comisario Villarejo nos habla de que se le inyectaron hormonas femeninas para rebajar el líbido. Claro, y esto queremos unirlo a la siguiente noticia, que dice José María Mena, Margarita Robles, Cándido Conde Pulpido y Mariano Fernando Bermejo estresionaron a la Casa Real. A ver si nos lo ponen la noticia nuestros compañeros. Esta noticia del diestro. Bueno, cuando quieran nos la pondrán. Señor Javier Villacorta, director del diestro, esta noticia nos deja las claras de que su majestad del rey subió, ahí la tenemos la noticia, su majestad del rey sufrió constantemente extorsiones, no solo y chantajes de Margarita Robles y el señor Mena, sino también del PSOE en general, ¿no? Esto condicionaría muchísimos comportamientos que muchas veces hemos visto que eran muy extraños en la Casa Real. Bueno, si tú recuerdas, Jesús Ángel, hacía muchos años, cuando Aznar fue presidente del gobierno, se decía que el rey tenía muy malas relaciones con Aznar y con el PP en general, y mantenía mejores relaciones siempre con el PSOE, cuando el PSOE gobernaba que cuando gobernaba el PP, y en este caso con Aznar. Y ahora, viendo todo esto y mezclándolo en una especie de coctelera, nos damos todos cuenta, vamos, que Felipe González no es ese que nos quieren hacer ver ahora con un expresidente del gobierno que va dando sabios consejos a Pedro Sánchez o en su momento a Zapatero, porque parece que la gente ha olvidado que la corrupción la inventó él. En los años de Felipe González era diaria la corrupción que salía de él. Y simplemente, pues, eso me parece lo más normal del mundo, lo cual me hace pensar o dejar, todo esto me hace llegar a la conclusión de si no tuvimos un rey que era una especie de monigote en manos del gobierno o de los gobiernos de turno, sobre todo cuando gobernaban los socialistas, porque esto no es normal. Ya sabes lo de la mujer del César, no solo tiene que parecerlo, no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y entonces parece ser que cogieron un monigote como que no podía contenerse muchas cosas, no solo en las relacionadas con la cama, sino en las relacionadas con el dinero de las comisiones. Eso, mezclado con que los gobiernos que hemos tenido y todo lo que sacan el expediente de Berriola está lleno de corrupción, mezclas la coctelera y te encuentras con una mezcla, pues, explosiva, desde luego. ¡Gracias!